... Tenemos al aire al doctor Héctor Recalde. ¿Puede ser? ¿Está en línea, doctor Héctor Recalde? Estoy, estoy. Mucho gusto, doctor. Es un gusto conversar con usted. Bueno, uno de los temas del día que estamos analizando es la carta que el Senado le vio al Fondo Monetario Internacional haciéndole el cargo de... Sí. Me pareció muy oportuna, además, ¿no? Porque tenemos que... Sí, porque no hay cartas de gozadas. Yo lo que coincido con la carta que se vio a los senadores es que creo que el Fondo Monetario Internacional, con la actitud que tuvo con relación a la Argentina y específicamente al gobierno de Mauricio Macri, derró su propio estatuto. No sé si el artículo 4 o el artículo 6to, con esa remisión de fondos, que después se destinaron realmente a fuga de capitales, ¿no? Más allá de la parcialidad manifiesta, aparentemente Trump le había dado instrucciones al Fondo Monetario Internacional para que bancara el proceso electoral que tuvimos los argentinos en apoyo de Macri, ¿no? Así que es bueno poner las cosas... Perdón, porque lleva un poco la voz. No, digo que a la Argentina no le quedó ni un puente, ni un kilómetro de ruta, ni un muestre. Facilitó la fuga de capitales, en realidad. La Argentina no tuvo el país, no tuvo ningún provecho. Entonces, si hay una responsabilidad, incluso en términos jurídicos, habría que analizar con alguien que conozca derecho internacional público. Yo no soy un experto en eso, apenas soy un laboralista. Algunos dicen que los laboralistas somos de trocha angosta, ¿no? Pero tendrían que analizar si no hay una responsabilidad en términos de los trabajadores que terminamos pagando todos los argentinos, ¿no? Alguna vez escuché esa frase y siempre dije que para mí los derechos de los trabajadores son los derechos más importantes. Me parece que eso de trocha angosta para el derecho laboral es una... Hoy no lo comparto, ¿no? Pero el laboralista tuvimos batallón de castigo, en realidad. Porque... Ah, sí. ...el gobierno de Macri. La persecución a jueces laborales, a abogados laboralistas, marcó un poco la impronta de Macri. Más allá del contubernio que tuvo con algunos jueces, fundamentalmente, como de Lopís, ¿no? Sí. Hay una jueza laboral que estaba enfermadora Temis y yo creo que todos los ataques que sufrió incidieron en su muerte temprana, ¿no? En forma indirecta porque estaba en malas condiciones físicas. Pero bueno, yo no podría afirmarlo con certeza porque no tengo ni una prueba. Es una intuición, nada más. Pero la verdad es que cuando Macri nos agrega, en realidad para nosotros era una medallita, ¿no? Yo te... Yo te... Yo te dije un mal momento, una mala fecha para los peronistas, que fue un 12 de junio que dijo que yo era el líder de la mafia de los sábados laboralistas, ¿no? Ajá. Bueno, pero para mí es una medallita. Y bueno, sí, siempre que que ataca a la derecha y más que nada un representante como Macri, realmente lo que nos está colgando es una cucarda, ¿no, Héctor? Claro, exactamente, exactamente. Miren, cuando uno analiza cualquier texto, una ley, por ejemplo, también hay que ver quién aplaude y quién critica, ¿no? Este... Exactamente. ¿Cuáles son los intereses de los que están en juego, ¿no? De quienes están participando. Tal cual, tal cual. Y usted tocó el tema de los jueces, Héctor. Le hago una consulta. ¿Qué opina de estos tres jueces que... Bueno, concretamente no se sabe dónde van a terminar en este momento, ¿no? Si vuelven, si no vuelven. En principio van a quedar donde están, pero el concepto es la mayoría. Es decir, acá hay un procedimiento que está establecido en la Constitución Nacional que tiene que intervenir el Consejo de la Magistratura, el Poder Distributivo y el Senado. Ese es el camino que tiene que recorrer la designación de un juez. Este no es el camino que recorrieron ninguno de estos jueces. Entonces, este... Acá no hay ni venganza ni revancha. Tendrán que ir a concurso. Incluso le dijeron que se iban a presentar. Creo que dos de ellos le dijeron que se iban a presentar a concurso, ¿no? Bueno, bien. Y nosotros los periodistas le decimos dentro de la ley todo fue a ley nada. Así que... Este... Si se eligen ese camino, bueno, buena obra. De todas maneras, también hay que decir... No podemos ignorar que también el juez de la Corte fueron nombrados por decreto, ¿no? Y que aceptaron ser nombrados. Después se convalidó el proceso, pero el origen fue puro. Para decir toda la verdad, ¿no? Así es. Así es. Quiero aprovechar que hablamos con usted que fue tantos años abogado de la CGT para preguntarle su opinión sobre las últimas manifestaciones del Consejo Directivo de la CGT y la preocupación de la CGT respecto de las últimas medidas sociales del gobierno. ¿Qué opinión tiene? Si la tiene, por supuesto. Sí, tengo opinión. Tengo opinión. No me gusta personalizar. Pero digamos que la conducción de la CGT digamos, frente a las circunstancias mucho peores de las que podrían ensalzar hoy, mantuvo silencio. Entonces también, digamos, uno juzga la jurisprudencia, ¿no? Analiza la jurisprudencia y ve que... Bueno, está bien si cumple el rol de defender a los trabajadores y piensan que la fórmula jubilatoria tendría que ser otra. yo, la verdad, uno de los dirigentes de la CGT cuando fue diputado votó una ley en contra de los trabajadores. Así que hay que... La verdad... Elista decía bienvenido de los desagados, ¿no? Bueno, en todos los casos... Hay que ser consecuente, ¿no, Héctor? Estos son más... Si yo me puedo equivocar, pero nadie puede decir que cambié de vereda. Claro, sí, sí, sí. Trabajadores... Está muy clara la respuesta, está muy clara la respuesta, doctor. No le voy a pedir más para no hacerlo entrar, para no evitarse nada. Eso es vital, eso es vital, porque lo que tiene que discutir son pensamientos y actos y no personas, ¿no? Y lo cambio de ángulo y por lo que usted fue designado en el órgano que juzga a los fiscales, ¿es así, doctor? Sí, el tribunal de juiciamiento fiscal, exactamente, sí. Bien. Y, bueno, hay una... Nosotros hemos vivido una etapa feroz de injusticia, de persecución judicial a dirigentes políticos, sociales, opositores. Armados de causa, armados de causa, fue lo peor de todo, ¿no? Sí, así es, así es, y muchos compañeros que aún están presos o con prisión domiciliaria... Están con prisión domiciliaria mucho, sí, sí, sí. Como producto de esas violas judiciales. ¿Cómo ve usted ahora que va a ser parte del tribunal que enjuicia a los fiscales? Hay muchos fiscales que fueron... Obviamente no voy a prejuzgar, pues, sería como comerse al caníbal, ¿no? Pero, hay que decir básicos que son el debido proceso legal, la defensa en juicio y la presunción de inocencia. y yo voy a cumplir estos preceptos a recatarlos, más allá de los nombres personales. Muy bien. Todo el mundo tiene su derecho a defenderse en el debido proceso y después, bueno, veremos cuál es la resolución a partir de la culminación de ese proceso, garantista, obviamente, ¿no? Bien, bien, bien. Bueno, bueno, que el tribunal tenga un funcionamiento ágil, que tenga... Eso es importante, porque solíamos decir desde que éramos estudiantes que la justicia alienta no es justicia, ¿no? Y quiero aclarar esto, porque en el idioma coloquial uno habla de la justicia, pero la justicia es un valor, uno tiene que hablar del poder judicial y de sus componentes, de hombres y mujeres que están... Pero la justicia sigue siendo un valor, ¿no? Es en definitiva lo que uno persigue. Claro. Sí, 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 perfecto. Realmente es más fácil hablar de justicia que el tipo de judicial. Bueno, doctor, le deseamos desde acá, desde el programa con el diario del lunes, esta es la radio rebelde, la radio del compañero Luis de Lía, le deseamos el mayor de los éxitos en su nueva... a un abrazo de día que también, bueno, está suscrito a las consecuencias de su militancia, ¿no? Así está. Y bueno, así está. Un abrazo y para ustedes la cosa es fácil, ¿no? Porque con el diario del lunes cualquier habla, ¿eh? Muy bien ahí. Estuvo muy ágil, ¿eh? Estuvo el lunes. Muy ágil, muy amena la charla con alguien que realmente, bueno, un laboralista de amplia trayectoria. y te corre toda la cancha, ¿eh? Porque te habla de derecho laboral, de lo que es el laufer, la persecución judicial, de temas sociales. La verdad que es un hombre con una larga y extendida militancia y, bueno, fue un gusto tenerlo acá con nosotros. y, bueno, no, 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 sino, no. no. No,